¡Hola! Mi nombre es Brisele Galván y mi título es Mi Princesita de Nuevo León 2014. La Navidad es una de las festividades más importantes del año, tiene la alegría, amor y amistad. Y qué mejor que si de verdad con otros seres queridos, como tu familia o amigos. Ya me lo llegamos 2014. Mis deseos son que el mundo esté en paz y que se cumplan todas las metas de la gente. Para mí, la Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Mis deseos para este año nuevo es que esté lleno de afecto, cariño, paz, prosperidad y diversión en abundancia. Que esté lleno de felicidad, alegría y éxito. Que tengas dicha sabiduría y armonía. Espero que este 2014 siga apoyando a el certamen, a la agencia y que siga con los proyectos ayudando a toda la sociedad. ¡Feliz año 2014 y feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!